El número 2 de la nueva serie de The Amazing Spider-Man Alguien, toca la puerta de Peter No voy a apagarte cuando... Norman Peter, parece que las cosas están yendo bien ¿Te importa? Estaba a punto de... Y... ya entro a mi apartamento Pensé en venir a ver cómo te iba Jamás pudiste convertir tu potencial en beneficio, ¿cierto? Oh, ya sabes Es un comienzo Hasta que vuelva a levantarme Veamos qué podemos hacer sobre eso ¿Qué? Tengo un trabajo para ti ¿Por qué crees que querría un trabajo? Y de ti ¿Por qué tan frío? Fuiste bastante encantador cuando necesitabas de mi ayuda Ayuda que te di ¿Podrías decir que me debes una? Creo que podría ¿Cuál es el trabajo? Norman le dice a Peter Tienes que mirarme acaso de esa forma Soy un hombre cambiado No importa cuán irregulares sean las circunstancias Puedes confiar en mí esta vez Sí, esta vez Dos y media de la tarde Mi gente te contactará con la dirección No llegues tarde El tiempo pasa Ya era en las 2.30 2.35 Allí él escucha ¿Peter? Llegas a tiempo Para ti Stanley Normie ¿Qué sucede aquí? Norman le dice a Peter Liz necesita tiempo para sí misma esta tarde Desafortunadamente Estoy buscando lugares para oficinas Así que necesitamos una niñera Mira Toma esto ¿Lugares para oficinas? No estarás Tengo que hacer algo, ¿no? Soy un hombre que no puede quedarse sin hacer nada Haz un buen trabajo y quizás Encuentre un lugar para ti también El abuelo dice que eres tan inteligente que te haces tonto En serio No creo que... Norman Norman ¡Norman! Liz lo querrá de vuelta a las 5 Por favor Y ciertamente contaremos sus dedos de manos y pies Norman Tú lo harás bien, chico El tiempo pasa Nos movemos a Harlem Allí teníamos a Tombstone Su hija había llegado Ella estaba muy preocupada por todo lo que estaba ocurriendo con la rosa Quería ayudar Pero su padre le dice que no ¿Tú crees que soy una niña? No me quedaré fuera de una guerra Porque tienes miedo que salga lastimada No me preocupa que salga lastimada Me preocupa lo que vayas a ver Tú eres la razón por la que compré esa mansión Reduje mis dientes Quería ser un hombre más calmado Quería ser tu papá Pero ahora Debo proteger lo que es mío La única forma en que sé hacer eso es horrible ¿Crees que vas a quedarte a ayudarme? Pero el hombre que se ocupará de esto Él No es tu papá Janice Se coloca su máscara Y simplemente se va Tombstone entra al baño No puedo creerlo Dos mil hundiente Bueno Él Se arranca otro de sus dientes Regresamos con Peter Estuvieron geniales Norman Sabes Algo de colorear Pegar papel de construcción Alguien puso algo de plastilina en mi cabello Pero no estoy listo para nombrar un sospechoso Sí Pudín en jugo Bueno Dos pudines para Stanley Pero creo que se guardó uno para después Oye Voy a ir a un lugar Puedo devolverte la llamada después Genial Adiós Peter Sube un tejado y se coloca su traje de Spiderman De fondo nos dice Odio colgarle a Norman así Especialmente antes de que descubra Si debo hacer eso de nuevo Pero es momento de que Peter Parker se vaya Y entra Spiderman Tombstone Cometió un error cuando dijo que vendría por mí Es un Bravucon Intenta moverse tu cabeza Pero he lidiado con Bravucon es toda mi vida Las amenazas no funcionan conmigo Lidio con ellas directamente sin dudarlo Así que ten cuidado Tombstone Hay pudín en mi máscara Regresamos a Harlem A los muelles White Rabbit encontraba en el lugar En eso Spiderman aparece Dispárale Peter se da cuenta de algo He sentido arácnido No se activó Ahora dispárale Él me sacó de un auto y llamas ¿Qué quieres que haga? Eres un inútil ¿Cómo entraste? Los poderes de la deducción Como sea Huele a pudín Eh, olvida eso Tombstone ¿Dónde? Qué directo ¿Eso te funciona con las damas? La verdad es que casi nunca Tampoco esta vez Y suerte para ti Porque quizás Creas que vas a encontrar a Tombstone Pero créeme No lo harás Peter Toma del brazo White Rabbit Tombstone es aterrador Lo entiendo Pero todo lo que importa Es que me encargue de ustedes dos Eh, ¿cómo? Pues tengo ventaja Nadie quiere pasar una noche en la cárcel Así que hagamos un trato Ustedes Me dicen dónde está Tombstone Yo voy tras él Y los dejo a los dos Y si él acaba conmigo Ustedes son libres Yo lo encierro por supuesto Vendré por ustedes Pero al menos Estarán adelantados Usualmente no hago tratos así Pero quiero terminar con esto hoy Bueno 106 y la segunda Jamás te lo dije Me encanta ¿Saben qué? Incluso voy a añadir un extra ¿Qué? Maldito Teníamos un trato Peter Los había amarrado con su telaraña Asegúrense de decirles a los policías Cuando lleguen aquí Estoy seguro de que no descansarán Hasta que encuentren al sujeto Que rompió un trato con White Rabbit No te preocupa Haber vendido a Tombstone de esa forma ¿Qué es lo que te hace pensar que lo hice? Allí cabemos la ocasión al lado oeste Como estuvo su reunión a Model Crimen Beneficiosa Este es el asunto sobre la guerra muchachos Alguien debe dar las armas Con suerte Podremos hacer dinero de ambos lados Tombstone También se encontraba en el lugar Ese no es el tipo de suerte que tendrás hoy amigo Lonir Tombstone Siéntate ¿Qué puedo hacer por ti? Escuché que te reuniste con la Rosa Sí, se los dije a todos Me quedaré neutral en esto Yo estaré más feliz De también hacer tratos contigo Eso no funciona para mí Voy a enviar un mensaje Todos deben elegir un lado Si reconoces a la Rosa como el jefe de la mesa Vendré por ti Este eres tú viniendo por mí Ese soy yo Viniendo por ti Toma Llama a tus hombres ¿Qué? Diles que necesitas ayuda Diles que traigan a todos Esto será ruidoso Allí cambiamos de locación con Spider-Man De fondo nos iba diciendo No he venido al lado oeste por un tiempo Principalmente porque no estoy en el mercado de arte extraño y bagels muy caros Además no tengo dinero O de admitir que me perdí por un minuto Espero no haberme perdido la fiesta Allí vemos que Tombstone había acabado con todos estos hombres Olvidé cuán agotador es esta basura ¿Qué fue lo que hiciste? Parker no te dio mi mensaje Ese trato que arruinaste puso mis habilidades como un nombre de negocio sin duda Estoy reafirmándome ¿Estás acaso culpándome por esto? ¿Crees que todo esto es mi culpa? Esto, no Necesitaba sus armas Ya me llevé dos camiones llenos Ahora haré un ejemplo del amo del crimen Tienes razón Esto no te concierne Puedes retirarte ¿Sabes que eso no sucederá? Enciéndela Clyde Vámonos No, no lo harás Que es tan gracioso Dice Spider-Man mientras lo golpeaba ¿Querías darme lecciones? Estoy aquí Muy bien niño explorador Dijiste que era un proyecto Tombstone Intenta golpearlo ¿Esto es acaso lo que querías? Ahora estás feliz Spider-Man lo estaba derrotando Allí Tombstone dice Sí, estoy feliz En ese momento Spider-Man se da cuenta de algo Hidráulicos Paredes cerrándose Tombstone dice Lo sientes Cuán malo estás haciendo Esa es la verdad Cerrándose a tu alrededor Hora de aprender tu lección Bueno, quizás Peter le logra dar un golpe a Tombstone Pero no lo haré sin pelear Porque si hay una cosa Allí, Tombstone Le da un fuerte golpe en el abdomen a Peter No terminé la oración Él me quitó el aire Y luego Ya no hay palabras Hago un movimiento más Luego se me acaba el espacio No puedo maniobrar Él me tiene No hace Un sonido Costillas crujiendo Él sonríe Y luego Tombstone Le había quitado el conocimiento a Spider-Man Allí cambiamos la ocasión Vemos como este camión Estaba llegando al muelle White Rabbit Estaba libre Y cierra esta compuerta Esa historia continuará En el número 3 de la nueva serie de The Amazing Spider-Man Y sí Este es el final Este número 2 de la nueva serie de The Amazing Spider-Man La verdad que el primer número me causó mucha emoción Tenía el hype muy elevado Pero ese segundo La verdad No me ha emocionado tanto Obviamente voy a esperar los siguientes números O por lo menos Esperar que finalice el primer arco Para ver si vamos a seguir con esta serie Pero lo más probable es que sí A ustedes les gustó ¿Están emocionados por lo que viene? ¿Quieren saber quiénes son los hijos de MJ? ¿Y qué fue lo que le pasó a Peter Parker en estos 6 meses? Déjamelo allá abajo en los comentarios Yo soy Heiner Mis redes sociales también están allá abajo Para que vayas Y me sigas Y nos vemos En un próximo video